Una corte federal de Nueva York condenó a la aerolínea Interjet a pagar 27 millones 400 mil dólares al Bank of Utah luego de un proceso judicial en el que la empresa mexicana ni siquiera se defendió. Jesse Furman, juez de la corte para el Distrito Sur de Nueva York, notificó el 29 de julio la sentencia y se trata del mayor reclamo extranjero judicialmente ejecutable en contra de Interjet, que hasta ahora se conoce públicamente. La empresa que cesó operaciones en diciembre del año pasado ha acumulado demandas de acreedores en los Estados Unidos por aproximadamente 50 millones de dólares. La demanda del Bank of Utah fue presentada el pasado 3 de mayo, luego que Interjet dejó de pagar la renta mensual de dos aviones tipo Airbus A320 en octubre del 2019, desde entonces, incluso antes de la pandemia por el COVID, pero cuando ya estaba intervenida por el SAT por deudas fiscales, que en ese momento eran de 549 millones de pesos. En este momento ya la deuda de Interjet ha escalado y el problema legal de la compañía, así como la definición de las responsabilidades en la misma, no ha sido desahogado. ¡Gracias!